La delegada territorial de la Junta de Galicia, Lucía Molares, acompañada por el alcalde de Porriño, Nelson Santos, el concejal de Empleo, Alejandro Lorenzo, y miembros de la Corporación Municipal, entregaron los diplomas de los cursos AFD, impartidos durante el pasado año 2010, en el multicentro de Torneiros. Una de las acciones que desde la Junta de Galicia ponemos en marcha son esas acciones de formación para personas desempleadas en los sectores que se considera por parte de los distintos territorios, de los distintos concellos que pueden ser sectores en los que puede haber posibilidades de demandas de empleo. En este caso, teniendo un centro que es uno de los mejores que tenemos en el área metropolitana, este magnífico centro de empleo en el que se cuenta con unas buenas instalaciones, algunas de ellas rehabilitadas y nuevas como en la que estamos hoy, y tratando también de ir a esos sectores, como decía, en los que puede haber demandas de empleo. En este caso, los cursos han sido de peluquería, de cocina y de lo que hoy demanda la sociedad, que son sobre todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. Este programa de acciones formativas para desempleados, otorgado por la Consellería de Trabajo de la Junta de Galicia a Porriñó, sirvió para que 123 alumnos se formaran en ámbitos como la hostelería, informática, cocina o peluquería, entre otros. En total fueron nueve cursos. Destacar el esfuerzo que habéis hecho por hacer estos cursos, sabemos que son complicados, mantener toda la asistencia, aprender todos esos contenidos, sobre todo a veces en áreas que las personas que acuden a estos cursos casi no tenían ningún tipo de relación, por tanto supone mayor esfuerzo, pero en este momento de crisis, si las personas se forman, es más fácil encontrar un empleo, es más fácil mejorar la empleabilidad y, en definitiva, buscar un puesto de trabajo es una cuestión más fácil. Estos programas también intentan eso, acercar la formación de las personas a lo que necesita el mercado laboral y, para ello, la Junta de Galicia ha invertido en el presupuesto anterior unos 2 millones de euros en este Consello, en Oporriño. Por su parte, desde el Consello de Oporriño valoran positivamente estas acciones que dan una oportunidad a los vecinos en desempleo para aprender un oficio y encontrar un lugar en el mercado laboral. Esperamos en este mes de mayo seguir en la misma línea, pero esto solo se debe, primero, a la iniciativa vuestra, a la iniciativa vuestra de la formación, del trabajo, del desempleo. Hoy en día todo está muy asociado a la producción, a la competitividad y para estar competitivos y para producir hay que estar muy formados. Por eso yo os doy las gracias con toda la formación que estáis haciendo diariamente porque va a ser el camino y la forma más inmediata del día de mañana conseguir un puesto de trabajo. Los puestos de trabajo hoy en día son para los mejores, son para los que más conocimientos tienen. Entonces, yo quiero dar las gracias por estar aquí. También quiero dar las gracias de una manera muy expresa al concejal de trabajo, Alejandro Lorenzo, que está haciendo una labor diaria muy continua y muy fuerte en todo lo que es el desempleo. La Junta de Galicia y el Consello de Oporriño continuarán apoyando este tipo de iniciativas.